bueno doble corona doble corona yo guardo una variedad de skills de perro para buen rato tengo como la vida mismo tener varios perros se volvieron con mi control ya volví para la planta vámonos quiero llegar y nos vamos nos vamos al puerto doble corona doble maldición dos veces maldito será que lo logró yo siento que hemos jugado bien si es que ya se perdió la maldición por sí sí porque nos hemos divertido en el momento de los tres arqueados y nunca traje el viaje como no una vez lo hicimos con los arbolitos no te acuerdas a lo de los arbolitos esa partida la voy a subir tipo miércoles yo creo que hoy se subió una de esas la de los traquetos los traquetos y según te creo que te quiero hacer fuera de cama o no sé si querías oír lo que en cámara para que se sepa es que tus títulos no son llamativos porque vos pones segundo lugar tercer lugar ya sabía en qué lugar va a caer que ya no lo ve era el spoiler después de estas peor debería poner los spoilers deberías poner de noche con nuestra que esto la cagamos pero y así dejar el suspense la cagamos pero ganamos donde estaba la razón la vez ya un consejillo lo voy a editar el spoiler arruina mucho spoiler muchacha venga muchacha venga primero le compro bebida escuchando de los que invita a tragos primero le compro bebida y después aquí le para tanto como lejos sí bastante ah gracias te voy a dar el daño así gracias como nos vamos porque está bien lejos lo que quiero buscar nos ha dado un ring ahí ring 16 especial para el tico tienes ahí arriba hay lo que quiero yo me quiero una escopeta si con ese skin de arbolito no se logró la victoria ya lo haga reporte este skin de arbolito ya encontré curados yo encontré nunca nos había matado con tanta cronidad pisaña bueno yo voy el de fuego porque el apestoso vamos a mover un pescado ya vi que va a estar dura la caminada ah bueno ya aquí en este picante igual en los bocadillos que hiciste te espero vuelvo voy llegando ay no voy a encontrar hasta arriba ay no que precise esta mujer ah no fue jugando bien nada estoy ay no la atropella miraste que pesado y ni vas a poder pasar por él dijeron eso los pollos hermanos tampoco ganaron los pollos hermanos es que la no pero es que lo peor ha sido sin duda el el arbolito si el arbolito no salieron ya antes es que no hay a ver esto no o no hay no no hay no le llegan a la gasolina oye subiste que tiene ah va ven que si está el gastón sí pero está más que lo va a chocar pues sí mira después de que se desculpa un carro usado ya desesperado me buscan el carro ideal yo tu técnica no la comparto no es que ya así como esté aceptabilidad que no tiene ni catalizador y el motor está cagado y son felias comprando cualquier carro no hay que hacer una búsqueda minuciosa eso lo haría yo pero las mujeres no piensan así hijo de no comparto tu comentario youtube no me desmonetices la mayoría de chicas hijo de la mayoría la mayoría de chicas que no está entendida en el tema no hay forma de arreglar esta cosa no comentario ofensiva no hay forma las bananas en pijama si ganaron no hay forma de arreglar esta cosa aquí no hay forma de arreglar esta cosa la mayoría de los se puso aquí de repente el huevo, en esta casa mira, se caía todo, que tétrico, ay no que feo, solo unos pajaritos se oyeron a lo lejos y cierto no hay sonido ambiente aquí, no, solo por ratito si te mueve hola señor goku, hola señor goku, hola señor goku, date frisa goku, las muchachas no se esperan buenas tardes goletas, bienvenido al stick, que lástima que me viste hacer eso pero estábamos jugando ahí, el cerebro no puede hacer dos cosas a la vez a ver, puta voz, solo de correr, cojo pero yo que llegamos a pie, fíjate si, o el carro, vamos a pie tengo balas creo que entre más rápido mejor puta voz ay dios mío, me quitaste bien de vida va, echátelo antes, antes de empezar no vaya a ser vámonos ay, 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 no te dispara ay, goku, defiéndeme ese bot no se en altanero si, en altanero es el bot vamos al punto Hasta ahorita viene el bote y el jabalí Un shorty Este de que arriba se puede comprender, no Probá Probá, yo le pegué una Ay, me caí A ver, si se puede Ay, no, pero es un hombre Bueno, aquí Total Mente abierta, papá Mente abierta Hola, Julieta, no puedo decir un nicha Si les ha agarrado con que la gente diga un nicha Un nicha Oh, que antes era bien visto Yo prefiero más el Onision que el Ubu Ah, sí Gracias por traerlo Poner luz en el tema Sí, yo me quedo con el Onision que con el Ubu Sí, yo me quedo con el Onision que con el Ubu En un matorral En el Onision En nuestra cara Escóndete, escóndete Escóndete Vaya, escóndete aquí al Onision Escóndete la tuya Se queda fuera la de... Aquí hay gente, mira Aquí hay una llama ahí atrás Ah, sí, no es una llama Una llama Enfrente están No te la voy a esconder en este matorral Que No, sí, bueno Tenemos que mover Vámonos entonces Aquí a la izquierda están Y hay algo que tienen un barril, digo Ya lo había marcado uno Está en contra un botón Esto es vivo, digo, Nietzsche Él no puede Dijo, Nietzsche Ya lo dijo, Nietzsche Ya lo dijo, Nietzsche Ya lo dijo, Nietzsche Por cada vez que lo digo Nietzsche, ¿no? El cobre El cobre El cobre, el copyright Aquí estoy, Onision Eh, no me digas Si, Dios que me da Me da Aquí enfrente están Y aquí hay una casita, mira Pagámonos por la orilla Pagámonos por la orilla Ah, que aquí está la máquina Si, si nos vamos con cuidado Sí, pues sí Más que ahorita nos van a marcar gente Ay Mira, aquí frente está Mira, aquí hay gente, mira Sí Están campeando los alquerosos Voy a la bot ¿Dónde estás? Aquí arriba Ah, va Ah, va Vámonos al punto Vámonos Vámonos con la sombra Vale Vale Y enfrente están Dejarlos 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 Tenemos que marquen En nuestra cara Fue aquí abajo Fue aquí abajo No puede ser No, ¿verdad? No Decime que no fue aquí abajo No, no fue aquí abajo Aquí marcó Pero no sale nadie Aquí no hay nadie Están solo los de enfrente No marcó nadie atrapa No Esa torre estará afuera Sí, está afuera Está afuera Veníte aquí Llegamos por detrás Y te fuiste para el otro lado No, no me he movido Ahorita, ahorita voy Ah, ya Lo malo que ando uno de fuego ¿O no? No, la apestos Ya quedan bien poquitos Estas tus paredes Paredes abstractas, po Están peleando Hasta el bote está metido en la batalla Dale, Julieta Gracias por visitarnos Regrese si puedes Recule Hay gente hasta de nosotros, pues Van a hacer sándwich Hay gente en el castillo ese Vale, ¿qué nos hacemos entonces? Ya no se están disparando Por lo menos la gente del castillo Murió, ¿verdad? Sí, murió Ay, no, el escopeto Es bueno Solo queda el de aquí, creo yo No, ahí está peleando No, ahí está peleando Ya están peleando, vamos Ya quedan dos Sí, aquí estaba peleando Aún no lo veo Voy a tomar altura Y abajo deben de estar Ay, me asustaste Ay, me asustaste Aquí está, ve Está curando al amigo Más la de cohete Más la de cohete No lo tengo Quema, quema Se cayó, aquí están, aquí abajo Ahí están, abajo Aquí está Estos botes ¿Lo tiraste? Sí Muerto, por si acaso pero por aquí está ah, aquí anda nadando me salió el icono que andaba nadando mira, pero aquí estamos muy en lo pacho aquí está, aquí está, aquí está arriba de nosotros aquí está tercera victoria seguida y me dicen en el pincanillo que el canal llegó a los 2,000 suscriptores ah, qué bien, felicidades no hice ni una kill, pero ganamos felicidades 2,000 subs ay, mira qué chivo, así ni editar voy a necesitar la necesidad solo doy detener, iniciar detener, iniciar y ya van saliendo todo listo, voy a ir por otro perro voy a ir por otro perro hasta el siguiente